Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Pátzcuaro retomaron el bloqueo a las vías férreas tras liberarlas momentáneamente cuando hizo el anuncio su dirigente Víctor Manuel Zavala Hurtado. En esta región, los docentes son los más renuentes a abandonar sus acciones, junto a la región de Yurécuaro, donde tampoco cumplieron con el compromiso hecho por la dirigencia de la coordinadora. Los docentes aseguran no tienen confianza en que las autoridades esta vez sí les cumplan las peticiones, por ello la renuencia a dejar libres las vías de comunicación del ferrocarril. El año pasado sucedió lo mismo, nos hicieron promesas, nos hicieron que distensáramos, nos hicieron que nos quitáramos de las vías, con la promesa de que se daría seguimiento a cada uno de los problemas que planteamos, cuestión que no resultó así, no resultó así y bueno, es por eso la desconfianza en este momento de varios compañeros y en varias regiones. Uruapan es otro de los municipios donde la vía del ferrocarril continúa cerrada, los profesores no atendieron la instrucción hasta conocer resultados de la mesa de diálogo tripartita instalada en la Ciudad de México entre la CENTE, Gobierno Estatal y la Federación. Se espera que este viernes los docentes bajen la información a las bases, quienes decidirán el rumbo a seguir en este conflicto que inició desde el 14 de enero. Miguel García Velázquez Marta 2 Gracias.